Construcción del día Así es, hemos llegado a nuestro espacio de construcción del día Y bueno, hoy vamos a hablar de los adjetivos, ¿sí? Los adjetivos recuerda que hablan de una persona, le entregan características a una persona Por ejemplo, alto, bajo, gordito, delgado, ¿cierto? Los adjetivos en general hablan de ti En inglés recuerda que los adjetivos van antes, antes de el sustantivo Por ejemplo, the red car, el auto rojo, diríamos en español Recuerda que en inglés tenemos muchísimos adjetivos y existen distintas categorías De forma, de lugar, de tamaño, ¿cierto? De color, etc. Te voy a entregar alguno de ellos Big Tall Fat Black Y esos Beautiful Hermoso Short Corto Old Viejo Young Joven Existen muchísimos calificativos para ti o para cualquier persona Es hora de comenzar a practicar Esto fue la construcción del día Un, dos, tres Espera, 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 no te vayas todavía No te vayas todavía porque me faltan los ejemplos Obvio, ¿cómo vamos a contextualizar esto? Por ejemplo The juice is cold The juice is cold Or The dog is fast The dog is fast O podemos decir The fast dog The fast car The car is fast The old lady The lady is old The old lady The lady is old Ya lo sabes, existen muchas formas y estructuras con respecto a los adjetivos Esto fue la construcción del día